batman está de vuelta en una nueva serie animada podrá superar el legado de la serie animada de 1992 bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge y esta semana amazon prime estrenó la serie animada batman cape crusader el vengador de la noche o el vengador encapuchado está producida por bruce team el productor de la serie original de batman de 1992 en compañía de man rips el director de la película de batman con robert pattison jj abrams y también cuenta con los guiones de ed brew baker que ha sido escritor en varias historias de batman y gatúbela también cuenta con guiones de greg roca y marc bernard y la serie tiene la particularidad de que está realmente ambientada en los años 40 prácticamente dando el feeling de estar viendo un cómic de batman de la época claro tiene elementos de la actualidad que se cruzan cada episodio es un enfrentamiento con un villano diferente en el cual bruce wayne y su identidad de batman igual que sus aliados tratan de salvar a la ciudad gótica de la increíble corrupción y el nacimiento de los supervillanos algo que ya hemos visto en varias adaptaciones de barman en la llegada del caballero de la noche como su presencia va cambiando ciudad gótica cada episodio es individual pero tiene elementos secundarios serializados que van moviéndose a través de la serie dando una sensación de que cada capítulo en esencia es imperdible vemos como poco bruce wayne va recuperando la humanidad que ha perdido tras la muerte de sus padres y como ser batman va moldeando su identidad de bruce y al mismo tiempo vemos como la corrupción va cayendo sobre harvey dentro lo que me encanta de la serie es toda esta ambientación no arte una ciudad gótica más violenta más oscura esto no es mucho para niños la selección de villanos es bien interesante personajes como onomatopeya un personaje que cuando lo creo que en smith juró que nunca iba a poder salir en televisión debido a su particularidad de manejar con los efectos de sonido también vemos personas como gentleman ghost y gatúbela con la voz de christina richie pero al mismo tiempo también vemos otros cambios como en el caso del pingüino en este caso la pingüina bajo la voz de mini driver es uno de los tantos cambios que van a ser controversiales para muchos fans al igual que el cambio que se hizo con harley queen últimamente se está tratando de que harley queen no sea el personaje gracioso que antes era se está tratando a convertir un personaje más oscuro con mucha gente no le va a gustar el diseño del personaje pero el planteamiento la manera que harley queen se está moldeando como una villana antes de la llegada del joker si eventualmente el joker aparece y su aparición es gloriosa batman tiene toda esta particularidad de cómo es en su primer o segundo año está tomando decisiones que dentro del flujo narrativo permite mostrar un batman que no es perfecto que comete errores por otro lado también a veces pareciera que es un personaje secundario y que toda la serie funciona un gira alrededor de bárbara gordon que fuera de eso es una muy interesante animación hay más drama hay más suspenso hay más misterio elementos que son muy particulares dentro de batman a pesar que tenga mismo productor tal vez no le llegue a los pies de la serie animada del 92 aunque puede que esto sea la nostalgia hablando pero sin duda es una serie bien entretenida con interesantes giros y más que nada esta ambientación que le da homenaje a los cómics originales de batman creados por bill finger y pop game muchas gracias por acompañar este vídeo a la ruta que nos vemos la persona de la like y suscribe